¡Buen viernes, raza! ¡Ya comenzamos con la chusca! ¿Y cómo les fue de vacaciones, hijitos? Y ya vi que muchos aprovechando los calores se fueron a la playita que ya mejor ahí se quisieron quedar como aquel, ¡ire nomás! No quería ni despegarse de la arena ¡Bien atascado y empanizado, mi compadre! Pero no más atascado que el de la cuatrimoto, ¿no? Ese sí estaba hasta el chongo ¡No, si el ambiente se puso bien a todo arco la playita! El asador para la carnita asada, el chismecito y... ¡Ay, mijo, qué culpa tenía la hielera, papá! ¡Pero ya mejoramos nosotros temas! Oiga, que el eclipse fue un tema histórico en la semana Ya que hace tiempo no presenciábamos un eclipse solar total Y Lomelis se fue a la calle a preguntar a la raza qué opinaban del peligro que según había por querer ver el eclipse Señora, buenos días Oigo una preguntita ¿Sabía usted que hoy iba a haber un eclipse solar total? Aquí no No, aquí no, aquí en Victoria no Digo, aquí se puede ver, oiga No, como en otros lados, pero... ¿Dónde? ¿Dónde? Pues no, no, no voltee, oiga, porque le da yo el sogro ¡No, no voltee! No pasa nada, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Tengo 82 años, padre, desde mi vida No voy a saber, no es la primera vez ¿Ya ha visto varios, entonces? Claro que sí ¿Y cómo anda de la vista, oiga? Yo muy bien Gracias Todavía puedo ver, te puedo ver a ti ¡No, hombre, mija! Pues cómo, me anda malaconsejando acá la raza Mejor a ver, irá, Lomelis Irá, ahí anda mi compa, el Caramaco Irá, ese para que veas es más consciente con sus respuestas A ver, pregúntale, hijito Oye, a ver, Caramaco Vamos a hablar de otros temas Porque el día de hoy es lo del eclipse solar total ¿Qué opinas tú al respecto de estos fenómenos que ocurren, pues, cada cierto tiempo? Eh, para mí no existe el eclipse porque es un trauma psicológico mental para cada persona porque le hacen más caso y es cuando se enferma la gente Porque dicen, fíjate que el eclipse es un fenómeno que ocurre No es cierto Todo es negativo La gente se toma en pensar en ese fenómeno que no existe ¿No existe? No existe jamás ¡Oh, qué leche! ¡Ah, qué es mi Caramaco! Si tú eras el bueno, papá ¡Pero mira! ¡Mira nomás! ¡Avísale a aquel que es puro cuento! ¡Mira nomás! ¡Cómo lo encontramos tratando de grabar al sol! ¡Abusado, hijito! ¡No se me vaya a fregar la vista, hombre! Así como a unos colegas de Saltillo que en plena transmisión ya casi me le sacan un ojo con el eclipse ¡Montclova, Musquis donde está tu familia Piedras Negras y Acuña esto en el estado de Coahuila Serían los municipios donde más se podría apreciar y ese último video que mandamos es el video aficionado ¡Ay, hijitos! No, si bien decía la gente que eso del eclipse estuvo de pelos ¡Ay! ¡Oigan! Y continuando en el mitote ¡Qué chafa estuvo el primer debate presidencial! ¿Verdad? Y si no lo vio ¡O sea! ¡Mira! ¡Le dejo unos segunditos! ¡Para que veas todo lo que pasó en las Méndigas dos horas! Claudia eso te define como una mujer fría y sin corazón la verdad que vengas a echar rollo mientras la gente está sufriendo la falta de medicamentos ¿Quiere contestar el candidato a Claudia? ¡No! ¡Qué húbole! ¡Ay, con eso imagínense cómo estuvo el debate! ¡Pero bueno, raza! ¡Ya es viernes! ¡Y ya estamos a menos del mes! ¡Para el Día de las Madres! Y oiga, ponga mucha atención porque ya para que vaya cambiando la canción esta de Señora Señora aquí les traemos el que será el nuevo éxito para el próximo 10 de mayo ¡Córrela! ¿Para que vengas? ¿En dónde estoy ahorita? ¿Aquí estoy? Ahí Tranquila Ya Ahí, Pepe, voy a ir Puntos Así que, Pepe ¡Ahora, raza! ¡Pónganse pilas! ¡Pónganse truchas! ¡Que la chusco! ¡Anda con todo! ¡No! Ya está aquí conmigo ¿Te acuerdas? Amigos, soy un hombre de palabra de gente palabra punto que este es mío se acabó